Bueno amiga, les voy a hablar ahora de la fresa. La fresa que es una fruta deliciosa que la podemos usar en muchas formas, en pasteles, en flanes, en licuado, solita, en fin, y tiene muchas propiedades aparte de deliciosa, contiene hierro, calcio, ácido fólico, ayuda mucho para la inflamación también, la artritis, también la debemos consumir porque nos ayuda mucho al estreñimiento, al antiinflamatorio. Además también te ayuda mucho al colesterol de la sangre, todo eso nos ayuda a la fresa. Así es que yo te recomiendo que consumas bastante fruta, que es muy buena para el organismo y además deliciosa. Bueno, eso es un consejo de Laura para Tardes de Café.